Bolívar Valera anuncia su candidatura por el PRM, Villalona. Hola, hola y saludos a todos. Buenas tardes, muchachos. Iniciamos entonces con el diputado Bolívar Valera, que anunció ya, confirmada, el pasado miércoles, que será candidato del Partido Revolucionario Moderno por la misma curul que se ostenta actualmente en el Congreso Nacional. Las reacciones en redes fueron diversas, tanto a favor como en contra. Los últimos lo acusaron de tránsfuga, de tránsfuga, tránsfuga, ahí. Y les recordaron su pasado en el Partido de la Liberación Dominicana. Incluso de ahí, bueno, entre las cosas, verdad, positivas, ¿verdad? Dice ahí que a los foques, pues que le daba su apoyo al Bolívar Valera, sorprendente, después que lo acabó. Y ahí vemos pues algunas imágenes de los usuarios que les recordaron su pasado al Bolívar Valera. En el PLD vamos a escuchar los videos de antes del Bolívar Valera, cuando estaba en el PLD diciendo que su lealtad era para Danilo. Y el video de ahora en el PRM. Yo no me voy de... ¿Tú no te vas de... Yo no me voy de... Mi agradecimiento a ese de Danilo Medina, mi lealtad de Danilo Medina no es negociable. Es innegocio. Yo mejor debo de hacer política antes de irme después del PLD. Y es por eso, por lo que estoy aquí, junto a todo mi equipo de trabajo, para garantizar que el presidente que prometió el cambio y que lo está cumpliendo, siga dirigiendo los destinos de nuestro país. Llegamos hoy a sumar, a trabajar unidos, a aportar en lo que sea necesario para que Luis siga gobernando y llevando el desarrollo que este país necesita. Bueno, señores, no tiene nada de malo que usted cambie de parecer o de, vamos a decir, de ideología política de hoy para mañana. Lo que sí está mal, que usted lo haga sin ninguna justificación y que se vea como muy claro y que parezca que usted lo haga con el único fin de buscar ventaja propia. Y, lamentablemente, al boli se le ha visto como una pelota, como un ping-pong saltarín, una pelota saltarín. ¡Ay! Y la sociedad le ha dado a Bolívar Valera con la tabla. Óyeme, Bolívar Valera y Farideh Raful vienen siendo las personas de los medios que las redes sociales más duras le han dado. Lo apiaron prácticamente de vehículo. A Farideh que le han acariciado muchísimo, no, a Farideh la apiaron. Las redes le dijeron que no, no va. El boli, esa publicación, yo quiero que ustedes entren a las redes sociales para que ustedes vean como el boli hoy en día es tendencia de manera negativa. ¿Por qué? Porque ya la sociedad dominicana está cambiando en el asunto de que hay personas en política que donde dicen digo, dicen Diego, donde dicen Diego, dicen Diego. ¿Me doy a entender? Las redes sociales, cada vez que usted hace una publicación, hay personas que le hacen cántures y lo guardan ahí, esperando el momento preciso para darte. Y miren como el boli que precisamente de buenas a primeras fue muy cuestionado cuando dio el brinco a la política, ¿verdad? Que todo el mundo se lo encontraba como extraño. Aprovechó una coyuntura que todo el mundo sabe que los salcedos en ese momento gozaban de gran simpatía. Y vi a los salcedos también con un trabajo que él mismo realizó, logró conseguir la diputación por el PLD. En ese momento el PLD estaba en gloria y era su momentum. Y ese hombre juró lealtad a Danilo Medina más que a cualquier otra cosa. Pues que resulta, cuando llega la desgracia del PLD y que la gente empieza a tirarse del barco, el boli es uno de los primeros que se tira del barco. Ay, y eso es, señores. Eso fue algo que la sociedad dominicana no lo ha visto con buenos ojos. Y por eso hoy en día el boli está feo para la foto, para ganar otra diputación. Y hoy en día al boli en la capital, lo que le voy a decir a la gente, crucifíquenlo. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Es bolita caliente. No quieren coro con él. Bueno, imagínate, esto de la política es algo que la gente tiene que tener cuenta cuando se enganchan. Y más gente de los medios, ¿eh? Más gente de los medios porque puede dañar tu reputación de un día para otro. En el caso de boli, realmente, esto da como un ejemplo de que usted no puede, ¿verdad?, devocarse en un sitio porque está en el momento de fulano. ¡Fulano, tú eres mío! ¡Tú sabes que tú eres mío! Y después, cuando esa baja llega, ¿y el boli dónde está ahora? ¿Me entiendes? Entonces, el boli pasa. No es un problema porque si no hubiese pasado eso de que él se devoca con Danilo y diciendo, no, Danilo, la lealtad mía, eso ya, hubiese eso, el boli pasa el PRM y no hubiese visto ningún tipo de inconveniente ni nada. Porque usted, cada quien en esta vida va a vivir su vida y va a buscar su mejoría. Mire, y son pocos las personas de los medios, no solo de la televisión, sino le pasa lo mismo a los cantantes, le pasa lo mismo a los deportistas, son pocos los que salen bien parados de los puestos políticos. Uno de ellos, es decir, por ejemplo, el mismo Johnny Ventura, consiguió, vamos a decir, que en su momento su figura musical se viera un tanto tambaleante por mezclarse en la política también. Sí. Como que la gente empieza a verte de otra óptica, ¿tú entiendes? No, mira lo que pasa, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, Johnny era el artista dominicano de todo el mundo, pero automáticamente entra a un partido, ya tú estás entrando a un grupo que es contrario a otro, entonces lo contrario, no te van a mirar igual porque ya tú estás con el contrario. Eso es lo que pasa con los políticos, que tú sabes que hay bandos, entonces son bandos de intereses, no como la pelota, que usted le dice, y usted es pana mío, porque ahí nosotros no tenemos interés. Aunque no matamos. Pero en la política hay interés, hay interés muy feo, interés que ahí la gente, tú sabes, durante la historia incluso han habido muertes y eso, porque por un voto se atreven a matarte, porque hay interés bien fuertes, entonces automáticamente usted entra a un partido político, ya usted contrario de los otros, aunque esa gente hayan sido fanáticos suyos anteriormente, pero ya usted entró a un partido político que algo que de por vida aquí los otros dominicanos es algo que, imagínate tú, algo demasiado fuerte, incursionar en la política, eso es lo que yo entiendo. El Torito, sin lugar a dudas, debe ser uno de los artistas más queridos que ha tenido la República Dominicana, sin embargo, hay que decirlo así, luego de que el Torito incursionara en la política, consiguiera esa senaduría y, aunque goza todavía de gran aceptación en la provincia de Monseñor Norberto, donde es senador, ya son serios los cuestionamientos a Héctor Acosta. Yo sé que musicalmente su carrera se ha reducido al máximo, porque dicen por ahí que un cuerpo no puede ocupar dos espacios, ¿verdad? Entonces, los artistas deben valorar eso. Sergio Vargas salió también extraditado de la política. ¿Vinculado a casos? En el caso de los peloteros, Raúl Mondesí. Raúl Mondesí, sí. Yo siempre hablo mucho de este, hay un caso. Entró ahora Kevin Herrera, que era de Kansas City. Sí, vamos a esperar que Kevin, que ojalá que termine bien. De Salcedo, de Tenare, de Tenare. Ojalá que haga buen trabajo. Y, por ejemplo, yo le decía a alguien, le ponía un ejemplo de Fernando Villalona, ¿quién era más famoso, vamos a decir, final de los 80, principio de los 90, que Fernando Villalona? No había una gente más. No, ese era el Bob Boni de esa época. Sin embargo, perdió una sindicatura en su pueblo natal. ¿Qué le digo con esto? Que al fin y al cabo, señores, la política es para los políticos. El hecho de no implique el que, lo hablábamos ayer, usted puede ser bueno, lo que yo le decía a usted, usted puede ser bueno en su profesión, pero eso no le da a usted el dote de usted decir, no, yo soy bueno en todo. No. Venga. En todo, óyeme, en una, todo ser humano tiene fortaleza y debilidad. Y la política, aunque mucha gente lo vea de otra forma, es un arte, es el arte de servir. Y no todo el mundo tiene ese arte de dirigir los destinos de una ciudad, de un pueblo, de una nación, como debe ser. Y por eso es que nuestra exhortación es, no que no aspiren, porque todos estamos vinculados a la política, sino que siempre debe valorar y debe existir un manejo y usted debe de ir siempre a sus hechos, debe de ir en curso o no con sus palabras. Ahora, ¿me entiendes? No, vení hoy una cosa, hoy me pinto de un color, mañana me pinto de otro, hoy salto aquí, mañana estoy allí. O sea, bailar con el viento. Porque a lo que se ve, a lo que se ve, el boli tiene la intención de ser el relevo de Mincho Castillo. Mincho Castillo se metió a la política en los tiempos Trujillo. Ya tú sabes. Y salió cuando he quiso. Cada vez un partido, hey, estoy aquí, después no es allí. Estoy aquí. Mincho Castillo fue a la modulación. Entonces, aparentemente el boli va por ahí, por esa línea. Bueno. Soy de los que creo que pierden esta. Ahí. No gana, para mí no gana. ¿Y usted qué cree? Bueno, ¿qué te digo? No creo, no, que gane tampoco. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo creo que va a ganar, aunque sea por un poquito. Va a ganar. Yo te voy a decir porque hay una cuestión. Ahora, depende de quiénes son los candidatos que van. Exactamente. La circunscripción 2, S1. Y la segunda, que la maquinaria del PRM, pues, va a estar en, 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 apoyándola ya en esa zona. Oye, mi. ¿Tú te crees que esa maquinaria que tú dices lo va a apoyar? ¿Y tú te crees que los PRMistas están contentos? O sea, tú que tengas 20 años en el PRM, como lo duró el PRM afuera, empujando la guagua para que prenda. O sea, entonces, después que ya la guagua prendió y que yo venga y usted me suba. Bueno, bueno, nosotros no creamos. ¿Tú vas a estar contento? Ya saliéndonos, va, hablando un poquito de las elecciones. Es un tema, porque, por ejemplo, ahí piensas opinando otro. Hablando un poquito de la política, nadie creyó que Dio Estacio iba a ganar la alcaldía de la capital. ¿Cómo que nadie? Es una de las que ganó. O sea, que en política no hay nada escrito, pero la mitad. Pero Dio Estacio, es otra cosa. Tú tienes que ver el boli, por ejemplo. Ese fue del PLD, lo que dejó Quillado en el PLD. ¿Verdad? O sea, entonces llega el PRM, no es bien recibido, porque llega el PRM en el momento cumbre del PRM. Si el boli hubiera llegado al PRM antes de la pandemia, óyeme bien, hubiera sido recibido con los brazos abiertos como un héroe, porque antes de la pandemia el PRM marcaba un 29, un 30%. El PLD era el partido de momentum. Pero llega un momento donde el PRM como partido le pasó el rolo a todo el mundazo. No va a ser bien visto por la militancia del PRM, que lo que le pueden hacer, le pueden decir que sí, le cojan el dinero y apoyan a otro. Bueno, eso vamos a verlo cuando lleguen las elecciones, pero si hay algo que lamentablemente lo va a perseguir al boli, ese video en el que él le decía que era legal a Danilo y leal al PLD, eso lo va a perseguir y eso yo creo que lo van a tomar en cuenta. Pero vamos a ver cómo se desarrollan las elecciones, pero todavía hoy el boli es tendencia a las redes sociales, tanto por los comentarios a favor y en contra. Si tú lo lees, hay días a favor, no venden contra. Yo te dije que quieren crucificarlo. Bueno, pero ahí mismo Santiago Matías le está dando su apoyo. A mí sí me sorprendió, porque Santiago Matías lo acabó, trapeó el piso con el boli cuando pasó al PRM y ahí dijo, sí, yo lo apoyo para que siga siendo diputado. Mira lo que son las cosas. Es que depende, el tema que hemos dicho muchas veces aquí, ya de eso hemos hablado, de que ese personaje, después de si él entendió que le da view. Es pesado, y también con la gente que él te, porque tú sabes que ahora el boli está con la gente de él, tú sabes que hay otra cambia.